La patria, Manizales un extorsionista regresó a la cárcel, por el mismo delito, luego de seis meses en libertad. Esta vez le exigía 50 dólares. Millones a un comerciante de Manizales para no atentar contra su vida, Juan Octavio Arias Osorio, cayó el jueves de la semana pasada en un operativo de Lojaula. La historia que se conoce de Arias Osorio y su obsesión por obtener dinero comenzó en el 2013, cuando en una entidad financiera en la capital de Caldas empezaron a recibir amenazas y exigencias económicas. El hombre quería obtener 1.200 millones de dólares, a cambio de no cometer atentados. La lotería que esperaba jamás la consiguió, porque el Gaula recibió la denuncia. Una fiscalía especializada de Manizales asumió la investigación. Servidores del grupo antiextorsión asesoraron. A la entidad, se ejecutó un plan de entrega controlada del dinero en la vía que comunica con Neira y lo capturaron en flagrancia el 18 de enero del 2014. El extorsionista aceptó cargos. Lo condenaron a seis años de prisión, que los pagó en la cárcel La Blanca. Por estudio y trabajo redimió varios meses y el 19 de septiembre del año pasado se ordenó su libertad por cumplimiento de la pena. Al parecer, se dedicó a buscar una nueva víctima desde su liberación. A comienzos de este año un comerciante de esta ciudad empezó a recibir notas escritas amenazantes que dejaban por debajo de la puerta de un negocio. La exigencia esta vez eran 50 millones de dólares. La víctima denunció ante el GAULA. Se instaló una cámara que permitió observar los movimientos del sujeto. Para sorpresa del fiscal y de los investigadores, reconocieron que era el mismo capturado en el 2014. Otra vez le repitieron la dosis del plan de entrega controlada de dinero. El jueves 21 de marzo lo capturaron en el centro de Manizales. Frente a las evidencias, como los vídeos donde se veía claramente su imagen, aceptó cargos. Un juez con función de control de garantías lo envió a la cárcel. ¡Gracias!